Desde que asumí la Fiscalía de la Nación, me comprometí a poner todos los esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Por ello, ponemos en marcha la estrategia Fiscales por un Perú Seguro. La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, lanzó la estrategia Fiscales por un Perú Seguro, que tiene por finalidad desarticular grupos delictivos que atentan contra la seguridad ciudadana en el país. Por años, hemos visto a la inseguridad ciudadana ser uno de los flagelos más grandes en nuestro país, amenazando la tranquilidad e integridad de peruanas y peruanos. Y en los últimos meses, hemos sido testigos de cómo la violencia impartida por bandas y organizaciones criminales ha recrudecido a través de extorsiones, secuestros, estafas, sicariato, entre otros actos ilícitos, poniendo en riesgo a familias enteras. Desde que asumí la Fiscalía de la Nación, me comprometí a poner todos los esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Por ello, ponemos en marcha la estrategia Fiscales por un Perú Seguro, con la que enfrentaremos delitos con acciones firmes y decididas, mediante operativos liderados por las Fiscalías de Prevención del Delito contra la Criminalidad Organizada, ciberdelincuencia y penales, con el objeto de desarticular los grupos delictivos desde su origen. Con la Estrategia Fiscales por un Perú Seguro, trabajaremos articuladamente con instituciones fundamentales para identificar las zonas donde surgen estos ilícitos, las cuales sirven como centro de operaciones. Porque ningún delincuente encontrará impunidad a sus crímenes, mientras los fiscales enfrenten la inseguridad ciudadana con investigaciones firmes y céleres, hasta lograr sanciones ejemplares. Nuestras familias merecen vivir en paz y nosotros, los fiscales, somos pieza clave para que esto suceda. Confíen en su Ministerio Público y denuncien los hechos ilícitos para juntos recobrar la tranquilidad en nuestro país. Recordemos que la Fiscalía está siendo muy cuestionada por la población peruana, pues por la falta de acción u omisión del Ministerio Público, se han dejado libre a presuntos delincuentes en innumerables ocasiones. La población espera que mejoren los cuadros de la Fiscalía para evitar más cuestionamientos sobre la institución que lidera la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas.